Lo que veo fundamental siempre es el ritmo, y el ritmo entendido como algo que pide más. Que las escenas nunca se queden largas, que la gente sienta que lástima que haya terminado la escena, e igualmente que sienta que qué pena que haya terminado la película. Es decir, conseguir que realmente ocurran un número de cosas muy interesantes en muy poco tiempo. Crear esto que Aristóteles llamaba la peripecia, los cambios, las pequeñas transformaciones de la trama, y hacer que esto ocurra a un ritmo no necesariamente trepidante o vertiginoso, pero sí suficientemente fluido como para que durante todo el rato podamos mantener el interés. Y cuando realmente no hay para ello, pues seamos capaces de encontrar los recursos, los pequeños trucos, para hacer que de una manera, si quieres un poco artificial, se mantenga ese ritmo, o se lleve un compás que sea ameno y divertido. Que técnicamente esté bien escrito. El guión es una guía que tiene que servir a un equipo. Entonces, las indicaciones tienen que ser claras, y la gente lo tiene que reconocer como un material de trabajo. Un guión no es una obra literaria, ni creo que deba serlo. Entonces, que técnicamente esté para lo que tiene que estar, que es dar toda la información que se necesita para poner en escena una ficción. Que tenga personajes cuyos conflictos la gente pueda reconocer como propios o cercanos. Y esto no significa que si la acción está ambientada en épocas futuras o en épocas pasadas, no podamos utilizar elementos reconocibles, incluso como el moving, o como los problemas del exceso de ocio. Claro, hay que falsear un tanto la realidad, pero eso es lo que creo que tiene que tener una historia para que a la gente le atraiga. Hoy se sorprende mucho el público de la cantidad de series que ambientadas en otras épocas, pues pecan un poco de un exceso de anacronismos. Pero hay que entender que el anacronismo a veces es lo que acerca la historia al público a través de estas cosas. Los personajes tienen conflictos, pero si nos ceñimos a los conflictos de otras épocas, muy probablemente eso a nadie le va a interesar. Tienen que estar los conflictos de hoy y que sean reconocibles. El personaje, además, me gustaría decir que no debe estar cerrado absolutamente en el guión, sino que tiene que dar la oportunidad para que el actor lo trabaje y lo complete. Si es perfecto de diálogo, si es una obra de arte, incluso literaria, yo la experiencia que tengo es que eso entra muy bien cuando no lo lees, pero cuando ves la película dices, uff, qué falso suena todo, ¿no? Y qué bien debía de quedar sobre el papel, que el papel todo lo aguanta. Pues igual no. El espacio, que proponga un espacio atractivo y que envuelva bien la historia. No se entienden muchas veces las historias, sino es gracias a un espacio que las hace más próximas al espectador. El espacio es un poco el punto de contacto con el espectador. Es la ventana que une la historia al público. Entonces tenemos siempre que intentar pensar en el guión un espacio que sea adecuado, desde luego, a la historia, pero que sea también atractivo o que le aporte cosas. Hoy hay muchas series que yo creo que todas las identificamos por el espacio. Series como, por ejemplo, la de Piratas, pues la visualizamos con un espacio. El internado, ya en el propio título, lleva implícito un espacio. Y así sucesivamente.